1538, de verdad. ¿Qué? ¿Cómo? 1538. No, no, pero qué, Luis. Soy la hostia. 1600, eh, gracias a... Gracias a... No, sí, hombre, vamos, gracias a Luis Enrique, que enojo. No, 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 Luis Enrique, es que hemos tomado el tema... Nos hemos metido en el... Siringuito del aro, oye. Nos hemos metido... Hoy sí que has ido lamiendo el larguero, eh. De todas... Nos hemos metido en el... Nos hemos metido en el medio. No quiero decir nada, pero hay gente que está haciendo un torneito de NBA que tiene menos audiencia que nosotros. No, pero no nos gusta... No nos gusta fardar de estas cosas. Porque salimos perdiéndonos. De verdad, eh, los 1600 de siempre y 600, Siro. Oye, estamos subiendo. Pero esto lo sabe Siro. Se está matando. Alguien nos ha hecho rayos. Vamos a ver, vamos a hacer carrusel deportivo, un minuto y resultado. Vamos a ir pasando por los diversos canales de Twitch a ver qué nos encontramos. Por favor, querido... Lo viendo, podemos... Sí, sí, podemos ver, ¿no? Sí, un poquito, ¿no? Sí, sí, claro. Venga, esta situación se llama zapeante. Siro, Siro, que en teoría... Está ahí fuera, Siro, te está viendo. ¡Siro! ¡Siro! ¿Cómo va a estar fuera si está su canal abierto? Está maquillando, que le he visto yo. Ah, que ha dejado el canal encendido y se... Ah, mira. Ah, que está Xavi. Está Xavi en el canal. Que está Xavi. Pero si tienes... Pero, Xavi, no de poca salimos sobrenos que tus padres. Sí, joder. Que no se lava el pelo. Con la caspa que tiene en el pelo. Qué asco. De verdad. El Xavi. Vale, bien. Entonces, estaremos en el canal de Siro. Está Xavi aguantando ahí, pero claro. Aguantando el Chiri. Aguantando mal. Aguantando la economía familiar. Vale, venga, fuera. ¿Qué pasa? A ver, el de Ibai. No, Ibai no ha conectado todavía. No ha comentado todavía. Ibai tendrá tres millones esperando. Ahora va a haber una fuga ahí, yo creo. ¿Cuántos tiene Ibai? Es que no veo. No, que no ha empezado Ibai. Bueno, ya, pero hay gente que está ahí en lista de espera, joder. No se ve en la espera. Hasta que no inicie. Uy. Claro, es un tío que no emite y el chat ya está funcionando. No, pero fíjate, pero fíjate como que esto, esto muy mal, tío. Porque si tú dices, si tú dices que es a las nueve, a las nueve, ¿nosos cuándo decimos que aquí? Esto empezamos a las ocho. ¿Y cuándo empezamos? A las ocho. No, 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 no. Vale, Auro 55.000. Está jodido, claro. Auro. Nos hemos tratado el tema, no nos hemos andado por las ramas. Hemos entrado ahí, nos hemos metido en el ajo. Como la habitual nuestra. Si está Siro fuera, Siro va a querer comentar cosas de esto también. No cerramos la sesión todavía. Siro un día defendió ahí. Siro muy bien. Siro está demostrando mucha independencia. Sí, sí, sí. Que no se valora eso. Dice, Siro cobrando de dos sitios sin estar en ninguno. Ídolo. Oye, no, 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 pero ahí yo cuando... ¿Estaba callándose? ¿Estaba callándose? No me ha dicho nada. Bueno, no sé, he visto... ¿Qué coño va a estar? Igual era un espantapájaros. Yo creo que era Siro. ¿Sí? Sí, sí. A ver. Pero se ríe. Siro, di algo. ¡Está Siro! ¡Oh! Acojonante, de verdad. Como factura. Este hombre... Este hombre... Pues nada, ahora no, pues ahora esperar, esperar con... Voy a poner un poco de baloncesto por el... ¿Quieres agua, Toñín? Sí, sí, traeme agua, traeme agua. Traeme agua a mí también y un sanduichito. No, 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 no voy a... Uy, venía alterado de una comida que he tenido, pero... Siro con drafteados y... Pero vamos a ver, es que no conocéis, ¿verdad? Que todavía os tengo que explicar yo cómo es Siro. No os tienes de la lengua. Pero hay... 1.800, ojo, ¿eh? Aquí está, aquí está. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Siro es resistente. Siro es resistente, es que no puedo con él. O sea, no puedo con él. No puedo con él. Qué bonito, qué bonito este momento. Qué bonito, qué bonito. Siro es resistente, a mí me... Qué tío más falso. No, no, que no vamos a volver al tema Luis Enrique. ¿Cuántos hay con mi edad? Es verdad. Esa es verdad. Hostia, Siro, tengo que compartir contigo. Creo... Creo que el año que viene voy a palmar, tío. ¿Por qué? Sí. ¿A muchas? Tengo esa sensación de que me llevo un par de días... ¿Pero qué te pasa? No, no me pasa nada. No, no, estoy bien, estoy bien. Pero... Ahora que ha puesto la resistencia... Siro, te han echado de la copa ya, ¿no? Después de tus defensas ahí a... Ah, yo lo traigo en la copa. ¿Ah, sí? Es que es todos los días. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que fíjate, sí. Es que dura mucho un mundial, ¿eh? Es que dura mucho, tío. Es que dura mucho. Es que... Oye, iba escuchando la... La radio por la mañana y ya lo último, que es que le estaban dando unos palos a Luis Enrique porque resulta que hablaba esta noche en el canal y... Sí, 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 sí. Claro. Bueno, a ver. Bueno. Es que no quiero... El nuevo entrenador ya tiene una entrevista hoy concertada con Juanma esta noche. Bueno, ya verás cómo le van a poner a... Hombre. Bueno. No, no dirás nada. No, pero... Uno de los comentarios que ha hecho Luis de la Fuente, que yo no tengo nada en contra de este señor, que ni le conozco, pero... Leyenda, leyenda de la crítica, de la crítica, de la crítica, de la crítica. Es que tampoco entiendo el sentido de presumir de no utilizo redes sociales, todo lo que tengas a ver España, el público o el mundo será a través de los medios de comunicación. No entiendo si lo ha dicho por algo o por... Pero eso, ¿qué tiene de bueno? No lo sé. Es algo positivo. Es algo positivo. Es un... No tiene redes sociales. Yo no mando ni SMS. No lo entiendo. No presumir de no comunicar... Bueno, ya hay otros. Sí, pero hay otros que... Pero es que entiendo que es un palo a lo anterior. No, pero ya en el trombo lo que os decía de esta mañana. Iba escuchando la radio y además era general. Era todo el mundo que estaba allí en esa radio. Y dándole palos a Luis Enrique porque esta noche iba a estar con Ibai. Y dices, primero, no habrá sido él el que se ha ido a ofrecer. Habrá sido Ibai que lo ha llamado. No, es que claro, ensombrece la presentación de Luis de la Fuente. Qué mal compañero, qué tal, no sé qué. Y digo, yo alucino. Primero, el planteamiento que habrá que hacer es... ¿Ha sido Luis Enrique el que ha ido a dirigirse a Ibai para que lo entreviste? No. ¿Habrá sido Ibai que esto? Y después, chicos, si vosotros le queréis después prestar más atención a lo que diga Luis Enrique, a lo que ha dicho Luis de la Fuente, será un problema de la prensa, no de Luis Enrique. O de lo que se interesa a la gente. No desvíes la conversación. De dónde vienes y con qué. No, pero si ya lo dije. ¿Y con quién has estado? No, no. Tú dijiste que tenías... Trae una cervecita. Yo dije que tenía un evento. Un torneo de... Un evento de NBA. ¿No dijiste con quién? ¿Eh, falso? ¿No dijiste con quién? Sabía, sabía que se lo decía. Lo quería tener escondido. Lo quería tener escondido. Con mis amiguitos. Claro, que de repente hoy pongo y digo... Pero hay que recordar que nosotros ya hemos estado con nuestros amiguitos. ¿Cómo es que soy amiguito? ¿Cómo es que soy amiguito? Claro. Espera, quítame el cuchillo. Quítame el cuchillo. Yo no me caso con nadie por si acaso. Claro. Esto se puede acabar en cualquier momento. Hombre... Hay que tener abierto el horizonte. El señor Endesa o la señora Endesa. Hasta aquí hemos llegado. Hay que tener abierto de miras. No, 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 no. Cuidado. ¿No puedes? No, 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 no. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Habéis ganado? Qué va. Los he dejado ya en el segundo partido. ¿Qué era? Era un poco promocional. No sé si es que salía ahora la... El rato que he visto. Que he visto unos minutos. Y si es... Era trinquicionar. Y si eso es promocionar, Siro... Se la robaron, se la robaron a mano... Pero si no sabéis jugar... Bueno, pero hay que intentarlo. Los juegos no se venden solo para los que ya saben jugar. Hombre, ya, pero tú en un juego, sí. Pues claro. Precisamente es mejor gente que no sabe jugar porque entonces los niños lo ven y dirán... Nosotros podemos mejorar eso. Porque claro, si juegan profesionales, ven jugar ahí al NBA. Claro. Y alguien que son profesionales dice... Yo no puedo intentar. Por eso en el anuncio del 2K siempre son gente tropezándose y que no sabe jugar. Bueno, por ejemplo, pues tendría que ser así. Si no lo hacen así, tendría que ser así. Igual han cambiado el chip y han dicho, vamos a invitar a gente que no tenga ni puñetera idea. Claro. Y nada, allí hemos estado. Los he dejado. Los he dejado en el partido. ¿Qué tal está...? Bueno, ya sabes. ¿Qué tal está aquí? ¿Qué? ¿Qué sabemos? Bueno. Está bien. Está bien. Está bien. Anthony. Está bien. De salud está bien. Ha dejado de hacer para tener más tiempo libre. Nos dejó a nosotros. Bueno, fue lo que nos dijo. No, no, hombre, claro. Ya sabéis. Y el tiempo ha confirmado que tenía. Claro, claro. Que no nos engañó. Bueno, a ver, también está en Liga Andesas y ahora es compañero. ¿Ah, sí? Hombre movilizado. Ah, es verdad. Sí, sí, claro. Antonio es uno de los nuestros. Claro. Siempre. Es que hay que llamarle para que ve. Oye, ya le hemos llamado. ¿Cómo para gorra? Ya le hemos llamado. Pero yo no... Dice, no ha venido. No me lo creo. Yo no me arriesgaría que no quisiera venir. Yo no me arriesgaría. No, oye. A mí cuando me dicen, le llamamos, yo digo, no, por si no dicen que no. El no ya... Porque sería... Porque es gesto. Perdonad. Normalmente sería un golpe duro. Claro, perdonad. Aquí a Calzón Descubierto. Cuando empezó la NBA, hace dos... Bueno, no, hace un mes ya. Hace un mes. Le llamamos, le llamamos para ver si podía venir, pues eso, a vernos y a charlar un rato y tal. Era una excusa lo de la NBA. Y dijo que tenía que grabar unas cosas que tal y cual y que no podía. Pero sonó excusa o que a lo mejor no podía. No sé, fueron las tacañonas. A ver, tacañonas, tacañonas. Mojaros por una vez. Con una excusa. Tenía cosas que hacer. Tenía cosas que hacer. Hay que volver. Nos fiamos de las tacañonas. Yo no me creo que no pueda venir aquí a estar con nosotros una vez al mes. Que sí, hombre. No me lo creo. Ah, una vez al mes. Que no quiere. Una vez al trimestre. Ojo, ojo las tacañonas, eh. 400 veces internacionalmente lardos, casi. Pero ¿a qué vienes ahora? No, no, que es que ahora que la... La desviad la tensión. Es que cuando las he visto ahora y las he visto ahora, digo, joder, me he quedado flipado. ¿Quién es ese señor que está ahí? Joder, bueno. Le pego una hostia de... Álvaro. Álvaro, perdona. Perdona, porque igual... Pero, tío... Hay un señor ahí asomando la cabeza. Claro, hay un señor de Álvaro. Ahora dime que no conoces a Álvaro. Tú, Bobo. Bobo. Perdón. Messi, Bobo. Oye, esa es la última. Pero que de verdad, no, que salida de Álvaro. Hola, Álvaro. Hola, Silo. Hola, Paciaco. Él te conoce a ti. No, Messi era el vacile, Álvaro. Ya es. Oye, que sabéis que ayer estuve en Valencia. Valencia. En otro evento. ¿Tincando? O sea, macho. No, pero este no era trincando. Este era... Es que hemos participado durante el año en el campeonato del mundo de Fórmula 1, que organizaban Peter, pero que eso lo hacíamos por amor al arte. Y entonces hicieron la gran fiesta final. Se hizo ayer cara al público en una feria que hay en Valencia de tema de esports y todo. Y entonces, pues, haciendo el gran premio de... ¿De qué era? De Abu Dhabi. Y estoy en el hotel, llego al hotel, estoy allí en la barra y entra el Balbi Girona. Que venían con una carita... ¿Cómo el Balbi? ¿Será el Girona Basque? Bueno, el Girona Basque. ¡El Balbi Girona Basque! Bueno, el Balbi... ¿A que me habéis entendido? El Balbi Girona. El Balbi Girona Basque. Entra el Acasvallo. Venga, entra el Acasvallo. No, el Acasvallo tampoco. Ya lo sé, que no existe, joder. Ah, bueno, va. ¿Cuál es el Basque Girona? ¿Qué patrocina llevan? ¿El Basque Girona? No, no, no. ¿Qué patrocina llevan? ¿Seguro? No sé, no sé. Espera, vamos a preguntar. Álvaro, ¿llevan patrocinio? Bueno, en la camiseta está patrocinado por Fiat, la aseguradora. Pero ellos son Basque Girona. Ah, es verdad. Basque Girona. Bueno, casi, casi. Gracias, Álvaro. Y digo, pues, rozando el palo, menos Mar... Ahora cuando solucionemos... Menos Mar, que no vi a Ito. ¡Uh, claro! Pero... No lo vi. Y a Mar, ¿podrías haber ido? A Mar no lo vi tampoco. No sé, pasaron así. Y se paró. ¿Pero venían del partido? Venían del partido. Les había metido una soba. Una soba. Y entonces lo que pasó es que paró el cámara. El chico que llevan de cámara, que debe grabar los partidos para después. Ya sabes que hay todas estas cosas. Estas tonterías le han gustado. Como el andamio. Igual, como el andamio. Esas tonterías siempre le han gustado. Y entonces el cámara se paró porque estaba Grefg conmigo. ¿Quién? Digreff. ¿Quién es ese? Digreff. Digreff, tío. Un artista italiano. Ah, Digreff. Vale. ¿Quién es Digreff? Perdón, Alciro. No sé quién es Digreff. Un tío que tiene 15 millones de seguidores en Twitter. Hay que llamarle un día a Digreff. El que organiza los premios ESLAND de… No sabe lo que son los premios. Joder, que venga. Claro. Bueno. Bueno, dice. Vive en Andorra. Este es de los andorranos. No pasará aquí. Si vive en Andorra… Si vive en Andorra… Y si algún día te vas a Andorra, olvídate. No, no, no. Aquí no viene un… No, no, no. Yo… A ver. Vamos. Un exiliado. Aquí yo estamos… Uno que se va a Andorra para… Vamos. Increíble que Toñín no sepa quién es Digreff. No sé quién es. Bueno, es que yo no sé… Tampoco es, tampoco, eh. Tampoco. A ver, eh. No os pongáis ofendidísimos. No sé quién es mucha gente. Claro. Sí, no estamos… Luego ya veréis para sacar las secciones… Es que estoy pensando… Yo defiendo a Andorra, estoy a favor de Andorra. Sí, ¿no? Del país, vamos, no de… Bueno, y… Sí, nada. Vamos. Se paró para hacer una foto desde el cámara y entonces nos dijo… Dice, uff, vaya soba nos han metido. Sí, sí, sí. Oga, loga cuando hablemos de Liga Nesa, pero es que tenemos a Álvaro, Álvaro Paricio. Álvaro Paricio. Álvaro. Álvaro. Un aplauso, Álvaro, por su paciencia. Venga, Álvaro. Álvaro. Por fin, eh. Oye, me habéis traído por primera vez para contraprogramar a Ibai y a Luis. Absolutamente. 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 Puedes decir que… Pero, oye, Ibai creo que no ha empezado… Sí, ya ha empezado. ¿Qué? Pero nosotros seguimos con los mismos, ¿eh? ¿No se ha ido? No, 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 porque… Bueno, y eso que no hemos tocado todavía porque lo fuerte nuestro es siempre la actualidad de la Liga Nesa. Sí. Todavía… Bueno, a ver, Juanca, ese… ¿Por qué está Álvaro con nosotros? Pues por muchas razones. A Carlos. Saludarle porque es un gran periodista, porque escribió el libro Juniors de Oro. Juniors de Oro. Que, por cierto, no nos lo mandaste… Prólogo de Berni. Pues lo mandé. Habla con Mónica. A ver si está por aquí. Mónica. Mónica. Y Mónica señala a Carolina. Oye, ¿os estáis llevando libros que recibimos? Nos lo ha mandado hasta aquí. A ver si está allí, Ciro. A ver, claro. Que os llevéis los sobres de jamón y eso, pero… ¿Hace cuánto lo mandaste? ¿Hace cuánto? Yo creo que en dos años. ¿Dos años? Que está aquí, hombre, que no os acordáis. Ah, bueno, vale, perdón, hombre. Vale, bueno, pues entonces ya si hablamos… No os envío otro. No te preocupes. Ahora lo está arrastrando nuestro sabueso. Joder, nada, nada. Un libro que tengo. Las riendas, por favor. Vale, lo tomo las riendas. Entonces, ¿por qué hemos llamado a Álvaro? Porque Álvaro lleva cubriendo la minicopa Endesa durante muchos años. Entonces, ya os lo dijimos la semana pasada, que en este fin de semana del puente se han jugado… Bueno, el fin de semana, entre semana, se ha jugado la fase clasificatoria para la minicopa Endesa. Y hicimos un especial. Y entonces hemos dicho, pues vamos a hablar con alguien que estuvo allí, a ver qué le pareció, si algún chaval que nos dé algún nombre… Pues no, se lo han quedado… Pues nada, Álvaro, ¿cómo estuvo? Tú que has visto muchas, ¿cómo viene esta generación? Pues yo soy un apasionado de la minicopa, con lo cual no puedo ser objetivo. A mí cada año me sorprende y me gusta más, porque además ves cómo evolucionan los chavales. Porque al principio, pues, van a la novedad, a la sorpresa. Pero ya es que estos chavales, cuando, por ejemplo, asciende un equipo a Liga Endesa, están contentos porque sube el primer equipo, pero sobre todo porque ellos saben que van a poder disfrutar la minicopa. Y es evidente que la evolución del físico y del juego cada vez es alucinante. Y a mí lo que me ha sorprendido de este año es, sobre todo, algunos cuerpos, algunos físicos, de algunos chavales que, de verdad, no te piensas que son edades infantiles. Bueno, y quién ha destacado, dinos algún nombrecito nuevo. De estos, juégatela, de estos que en dos, tres años los vamos a ver debutando en Liga Endesa. Hombre, dos años complicado, ¿eh? Tienen 14, ¿no? Bueno, dos me he pasado. Tres, cuatro. Tres, cuatro puede ser, ¿eh? A ver, complicado porque además yo soy muy malo diciendo nombres. Es que no quiero gafar a ningún chavales. Hemos venido a jugar. No te preocupes porque tú les gafas y nosotros les lanzamos, con lo cual les dejamos igual. No te preocupes. Hay un equilibrio. Arriesgate, arriesgate. No, a ver, a mí hay jugadores que, te diría, hay un chico en el Barça que era Adrià Rousseli, que no destacó. Tiene un físico alucinante. O sea, yo lo de la primera vez que lo vi dije, madre mía, es como Durán, porque tenía una envergadura, ¿vale? Pero numéricamente no destacó. Pero si os dais cuenta, creo que hay un segundo o un tercer partido que hace una valoración muy buena. ¿Por qué? Porque tiene una lectura de juego fantástica. ¿Has dicho cómo se llama? ¿Perdona? Adrià Rousseli, creo. ¿Vale? Pero no destacó numéricamente. Es decir, que aquí los ojos de cada uno se van a lo que quieren. Puedo decir que, evidentemente, el MVP de la fase previa fue Rivar Matus, un chico que trajo Ucan Murcia, que le falta un poco por pulir físicamente, pero sí que es un jugador más maduro. Entonces, en estos torneos se nota mucho. Y yo tengo debilidad por los pequeñitos. A mí yo veo un chavalín pequeñito rápido, una motoreta que yo digo, y me flipan. Y luego, evidentemente, que por cuestión física son más complicados de llegar. Porque además aquí, claro, pasará que haya gente que ya, digamos, ha completado su... Bueno, completado o esté más maduro que otro. O sea, que hay que proyectar un poquito. Lo importante quizás no es lo que son ahora, sino lo que pueden llegar a ser. Claro. Por ejemplo, no sé si os acordaréis. No sé si son tres o cuatro minicopas. Había un chico de Manresa, Paul Akerbol, que hace unos meses salió, porque creo que le puso un tapón a Giannis Atentocumbo en una de estas acciones de NBA. Entonces, ese era un chico que, evidentemente, era un tallo, era enorme. Y sabías que iba a destacar. Pero luego sí que vas viendo que poco a poco va quemando positivamente las etapas. Y entonces, ese chico dominaba en minicopa. Y le veías que podía llegar a... No sé dónde llegara realmente. Pero desde luego que ha apuntado Manresa. De todas maneras, yo creo que la minicopa, más que un nombre o dos, porque creo que están diciendo, tienen 14 años, Ricky Rubios, Luka Doncic, se salen uno entre un millón. Jonathan Barreiro, acordaros, yo estuve en esa minicopa, que hubo mucho ruido alrededor de él. El nuevo Ricky, no sé qué. Y ha acabado siendo un 3-4. Y el otro día que vino a Valencia y estuve hablando con él, nos reíamos de esa época. Yo también he dicho un artículo hablando de todo el ruido que hubo alrededor. Con lo que yo creo que la minicopa es para disfrutarla. Yo siempre digo que llega este momento del año y estoy un poco cansado del baloncesto. Veo la minicopa y me reconcilia con el baloncesto. Por favor, Álvaro, no digas eso. Oye, a ver, a ver. Ahí en febrero hay un pequeño con la copa y la minicopa y tal. Y de ahí viene un pequeño bajón. Bueno, que no hemos dicho quién se ha clasificado. Se ha clasificado el Barça, Unicaja Andalucía, Valencia Vásquez, Real Betis Baloncesto, Uca Murcia y Gran Canaria. Que se juntan con el Madrid y el Juventud, que fueron los finalistas del año pasado y son los ocho equipos. Campeón y organizador. Es verdad que siempre digo campeón y su campeón. En Badalona este año. En Badalona, correcto. ¿Vas a tirar la copa, Álvaro? Sí, claro. Bueno, depende de los jefes, yo espero. Y de estos que, claro, no han jugado hasta el final. Quiero decir que no ha habido campeón de esto, pero de estos seis equipos, si tuvies que elegir un candidato para ganar en febrero, el Barça. A mí me ha gustado mucho el Barça. Es un equipo que estaba muy bien entrenado. Lo que digo, físicamente estaba un puntito por encima. Y luego el Unicaja tiene una velocidad endiablada. Con dos chicos abajo dirigiendo las operaciones. Y es que lo que os digo, es que es un ir y venir que es muy bonito. Esto que estamos aplaudiendo ahora del saque rápido, también el Copa lo viene haciendo durante años. ¡Anda! Y el Real Madrid es campeón y supongo que también va a tener muy buen equipo. Y el Alquería bien, ¿no? Muchos padres por ahí viendo... Sí, sí, el Alquería es una pasada. Es un gustazo. Además, tened en cuenta que este año se han jugado algunos partidos y las finales, digamos, los partidos al final del jueves, se han jugado en la fronteta. Entonces, claro, hablaba con Guillén Ferrando y él explicaba, porque Guillén Ferrando estuvo en el 2015-16 en la Minicopa y ahora está jugando. De hecho, ayer hizo 12 puntos en la fronteta aplaudiéndolo. Y él resaltaba, dice, es que es muy bonito que donde debes jugar los fines de semana a tus jugadores, tus ídolos, tú puedas jugar esta semana. Es muy bonito. El escenario era inmejorable, digamos. Muy bien, Álvaro. Oye, pues muchísimas gracias, de verdad, por esta información. Mándanos otro libro porque ha desaparecido. Alguien lo tendrá en la estantería de su casa. O tres. No, 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 no. Igual lo han vendido. Dejeo que lo haya vendido, ¿no? Capaces son. Las tacañonas son así. Bueno, pues que esperamos verte en febrero en Badalona, ¿vale? Que iremos nosotros también por allí. Oye, y permitirme mandarle también un saludo a Faustino. Sí, es verdad. Ha hablado maravillas de ti, Faustino. Qué gran fichaje. Ahora mismo es nuestro Luka Doncic, ahora mismo. Es el mejor jugador del equipo. Pues cuidármelo mucho, ¿eh? Cuidármelo. Bueno, bueno. Venga, pues nada. Un abrazo, Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Como aquí, comentando. Álvaro Paricio, ¿eh? Para acabar, ¿eh? Para acabar y para ya cerrar esta parte de la minicopa. Es que ha habido... Nacho, en la página de la CB hay un vídeo de entrenadores de esta minicopa, que está muy chulo. Vamos a verlo un minuto. Bueno, dura tres y pico, pero queda muy bien. Como, ¿lo tienes o no lo...? No pasa nada. ¿Y qué estoy viendo? ¿Qué ha venido? El libro es... ¿Está por allá? Carlos, estamos hoy... Sí, sí, está allí. Es que hoy... No sé en qué momento vamos a hablar de la ligandesa. Vamos a hablar de la ligandesa, o sea... Es que viene Carlos Beltrán hoy, ¿eh? A ver, Carlos Beltrán... Porque nosotros venimos todos los días. Claro. Hay doscientes, es para los que vienen... Claro. Pero... Pero que ahí lo tiene. ¿Cómo se llama el libro? Mira, aquí está, mira. Vamos a ver, mira, que está chulo el vídeo. Ponlo, Nacho, porfa. Porque es una experiencia única, que no se repetece ni a cadet, ni a júnior, ni mai. ¿Ok? Ok. Por ellos. A la hora de entrar. Pasa. Y por ellos, que a carácter va a esconder donde nos gane nadie. Vamos, vamos, no pasa nada, bajamos, va, va. Animamos, no puedo estar así, tío, vamos a animar. Que nos jugamos una minicopa, tío. Nos jugamos una minicopa. ¿Cuánto lleva Marco la pista? Míralo, porfa. Marco lleva siete más estos cuatro. Has de ser molt més fort en els contactes. En aquell d'allà, en el dos més un, aquest d'aquí, aguanta fort. No vagis enrere, no deixis que et guanyin. Si l'esperas, te la come. Si l'esperas, l'esperas y te la come. Esta charla la he visto. Sí, ahora, ahora. ¿Qué te he dicho? Hoy era el día, hoy era el día. ¿Han muerto o qué? ¿Sí? Un momento, tenemos banquillos. Si nos cansamos, tenemos cambio, 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 cambio. Quan no pugueu més, un minut, dos minuts, veu un altre, que estarà igual que vosaltres. Oye, ese número 17. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. ¿Sabes? No tienes por qué jugarte el truco. Me lo he dicho antes, la responsabilidad no es toda tuya. Quiero ganarme. Pero yo no soy, pero ganar, ganar, significa jugar en equipo. Y si no jugamos en equipo, nunca ganaremos. ¿Sabes? ¿Sabes? Vale. Vaya, venga. A cartón quitao ya, eh. A cartón quitao. Chupo, claro, el hombre era un poco, bueno, que me gustaba jugárselo. Bueno, pues nada, enhorabuena a los clasificados. Un aplauso a los entrenadores. Un aplauso a los entrenadores. Muy bien. Muy bien. Que aguantan a los entrenadores. No, pero bien, buenos discursos, ¿no? Liga Andesa no se habla así a los jugadores, ¿por qué? ¿Por qué hay que hablar a vos? Porque con el tiempo nos volvemos peores. Yo nunca, en toda mi carrera, no vi a un entrenador decirle a un jugador de... No hace falta que te juegues todos los madrones. Imagínatelo, ¿eh? Así que vices diciéndolo eso. A cualquiera de los tuyos. Ganar es jugar en equipo. Bueno, entonces, a ver. Hacemos a los mil, ¿eh? Hemos bajado, pero nos hemos recuperado. Tema Luis Enrique... Venga, tenemos lo que sentado por lo menos, ¿no? No, no. ¿Entramos en Ligandés allá? Venga, a ver. Pero tenemos a qué. Pero esta ha sido una pieza. Tenemos a Carlos. ¿Carlos, tienes prisa? Carlos. Carlos no tiene prisa. Carlos no tiene prisa. Carlos tiene hambre. ¿Tienes hambre? Póngate algo, Carlos. Póngate algo, Carlos. Póngate algo. Póngate algo. Venga, es que... Carlos del Trán, Carlos que... Bueno, ha trabajado con nosotros, ¿eh? Sí, la sección de la historia, ¿no? Sí, Carlos. Llegador de la historia, ¿eh? Guionista de... Podemos decir que Carlos es de los que más ha trabajado en este... Seguramente. Bueno, Carlos y Lorenzo Sanz. No tiene... El año que estuvo Lorenzo Sanz minutando... Lorenzo Sanz estuvo aquí. Fue minutador. Sí, pero no venía, no venía. Minutaba. El show le va de televisión y se fue, pero estuvo aquí una semana. Ah, no sabía. Trabajó como tú, más o menos. Bueno, estaba más que tú, porque estaba todos los días, por lo menos, y estaba todo el tiempo. Ah, no sabía que Loren había... Bueno, oye, ahora... Hostia, ya, claro. No estábamos nosotros todavía. Ahora me acabo de acordar que teníamos que haber empezado por ahí. Vale. Que la verdad es que han sido dos semanas... Venga. Paramos la actualidad de Legandesa un momento. Muy cabronas, porque hace diez días, ¿no? No recuerdo exactamente el día. Falleció Miguel Ángel Martín. El cura, ¿eh? El cura. Curía. Y, joder, ayer o antes de ayer, ¿no? Yo en Rementería. Yo coincidí en la cantera, cuando estaba en la cantera de los juveniles de Madrid. Y luego jugador del Estudiantes, y efectivamente, muy joven, 55 o 56 años. ¿Has ido de parte? Era de febrero. No, no creo, no lo sé, no lo sé. No voy a decir nada, porque además con esta cosa... No, tenía un tumor en la cabeza. Era de febrero del 64. Fíjate, 58. Yo tengo una foto, te la voy a mandar. ¿Es por eso por lo que estás reflexionando últimamente sobre la muerte, tú? Sí. No, 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 yo, a ver, yo reflexiono constantemente, no, pero que llevo unos días pensando, digo, joder, tengo una sensación como que... Pero bueno, que vas a pagar. Una foto del Madrid. No, una foto del Madrid. Te voy a mandar una foto. O el cura, el cura que... Valga de 10 en 72, 76. Tú igual le entrevistarías al cura. Te la voy a mandar, Nacho. Yo lo quería mucho y sé que me quería mucho a mí, porque además... No, coño, guarda. Yo creo que él estuvo, además de en el estudiante, yo creo que estuvo con Ignacio Pinedo, ¿no? Me parece que se ha formado parte de Contirso y Miguel Ángel. Es que, bueno, es que Miguel Ángel Martín fue campeón de España juvenil con el Limobanco, con el... Pero entrenando. Entrenando, entrenando de España, que era Juan Carlos Montes, el chino Alberto Sá, tal. Pero vamos, el jugador más conocido fue Carlos Montes. Y fueron campeones de España, que tuvo mucho mérito. Yo estaba en el equipo junior con Contirso. ¿Y sabemos quién le puso el moto? Se lo puso Nacho Asofra. ¿Ah, sí? Sí, dicen que fue Nacho. Yo siempre lo he conocido casi... Bueno, es verdad que cuando lo conocí en esa etapa con Ignacio Pinedo... Te lo he mandado. Además, yo creo que estabas tú en aquella junior, ¿no? ¿Es que Miguel Ángel estaba en la junior, en el Campeonato del Mundo con Ignacio y Tirso? ¿No? Era en Joaquín. Pero había estado Miguel Ángel. Pero después. Con él. Ah, después. Esta foto es de... Que el John es el que... Es de John. Pero este es John. Sí, John es el que está al lado de Clifford Louis, que le han dado. Y en este equipo fuimos campeones de España. Está ahí Guillermo Hernán Gómez. Eso es juvenil. Padre, obviamente, el 14. Sí. ¿Y el 4 quién era? Bueno, está Pedro Rodríguez con el 12. Era Garza, ¿no? No, no, no. ¿Y el 4? El 4... El 4... Se llamaba Carlos. No me acuerdo cómo se apellidaba. Marrero, está Juan Pablo el 8. Juan Pablo Marrero. Y el 5 soy yo, cuando tenía más pelo. ¿Y vos? ¿En serio? Sí, sí, el de abajo. El de abajo, el 5 soy yo ese. ¿Qué pelazo tenía? A ver, a ver, a ver. Amplía el director, amplía el director. Tía, pero qué pelazo, tío. Qué pelazo, tío. Es que yo era... Pero bueno. Amplíalo, amplíalo. Amplíalo, Nacho, amplíalo. Un primer plano del 5. ¿Eh? Que no le cabréis a Nacho, joder. Joder, Juan Marrero. Hostia, ¿y cómo se llama el delegado este... Carlos Villafranca. Carlos Villafranca. Carlos Villafranca. Carlos Villafranca. ¿Era hermano de Manolo? No. Carlos Villafranca. Era hermano de Manolo, sí. Y el 10, Germán Marsal, el padre... El padre era Marsal, jugó con mi tío en el... Marsal. En el Madrid. Marsal. Pues ese... Sí, de los años 50, Marsal. Yo, Marsal, me lo falta de la fotografía carina. El 10 era hijo suyo. Ah. Era un zurdo ahí. Era palomero, como tú. Me está costando ampliar la foto. Sí, sí, pero qué... Ahí. Ahí. Vamos, bravo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esta es la mano que queríamos! Bueno, pues... El de... El de Cayetano. Parezco un poco el Puma, ¿no? No, tienes un aire incluso a Mick Jagger de joven. Sí. Como Ritos. Es que te ha cambiado la cara un montón. No, es que los fachas cuando eran algo joven se llamaban... Pero ese no es pelo de facha. Es que era Toñín Cayetano de pequeño. Luego me quité el segundo pelo. Oye, ¿y el 6 es Montes? No, el 6 es Andrés Ortiz se llamaba. El hermano jugaba... Pedro, Pedro... Oscar Peña y el 11 de Oscar Peña, que jugó en el Fórum de La Palma. Oscar Peña es el que decías que era vulcaniano. Sí, sí, tiene un aire de vulcaniano. No me digáis qué podía hacer de Spock. Perfectamente. Sí, sí, perfectamente. Tiene un aire vulcaniano. Y se parece Romay. Y qué me decís del padre de los Hernán Gómez. Era guapo, joven, el 14. Bueno, guapo. ¿Quién, quién? Era guapo, jodete. Era guapo. No, hombre, no. Era guapo Hernán Gómez y... No, joder. ...tacañona. Que era guapo. Muy guapo. De verdad. Muy guapo. Vamos, no te... Bueno, o sea, de verdad. Son más guapos los hijos, ¿no? No, él era muy guapo. Hombre, es mucho más guapo, pero no sé. A mí no me pareció. ¿Y el 15 quién decís? Bueno, el número 15 es el que... Y el número 15 es el que... Johnny Manol... Era... Johnny Manol, Rementería, Totorica. Era fino estilista, pero le tenía... Johnny Manol y el primer apellido de Rementería y el segundo Totorica. Le tenía totalmente perdida la pista porque no... Bueno, es que era un chaval bastante... Yo a la primera persona que oí hablar en euskera fue a el macho. Y la primera vez que le oí hablar me quedé... Hostia, me quedé bastante flipado. Desde el año 78. A este chico le ficha el Madrid para los juveniles con 15 años. Y yo tuve bastante relación con él porque le escolarizaron en el colegio San Agustín. Que yo jugaba en el San Agustín. Entonces, en aquella época había todavía liga escolar. Y entonces jugábamos con la federación en el juvenil del Madrid. Y los sábados por la tarde jugábamos con la liga escolar en el San Agustín. Entonces, cuando muchos días que entrenábamos con Clifford por la mañana en la ciudad deportiva, con el Madrid, y jugábamos por la tarde a las 4 en el San Agustín. Venía a comer a casa y eso nos íbamos a jugar. Era un chaval excepcional. A la que dices, yo jugué contra tu hermano, contra Joe. Yo conocía a Joe y tal en el escolares. Con 14, 15 años. Fue una pena que desapareciera. Y luego yo coincidí con él en la selección junior, que jugamos en la selección junior. Luego estuvo en el Estudiantes y tal. Y bueno, hizo muchas migas con Pedro Rodríguez. Y luego era muy amigo de Javi García Col. De hecho, vivió en casa de García Col un año. Oye, y Miguel Ángel fue Estambul, es con Miguel Ángel, ¿no? Con Miguel Ángel Martínez. Y la Copa de Granada. La Copa de Granada. Con Miguel Ángel también. Era el... La verdad es que estaba muy bien puesto el apodo. El mote. La verdad es que... Era un tipo fenomenal. Yo tengo un recuerdo de Miguel Ángel. La foto esa se ve muy bien en la tele. Se ve casi mejor que en la tele. Dicen en el chat, veo a Clifford, pero no a Paquita. Paquita venía... Paquita venía a los partidos. De verdad, le traemos un día a los dos. Un día a Paquita. Además es muy... O a Paquita. Ojo, con Paquita era muy guapa, ¿eh? No, no, pero no. No, no. A Paquita. Clifford en aquella época tenía un Renault 12 blanco. Que me acuerdo... Bueno, no lo digo por nada. Y venía a buscarnos a John. Un Renault 12 blanco, joder. Estaba muy bien, era grande. No, es que tengo la imagen del Renault 12 conducido por Clifford. Y Paquita adelante. Porque nos venía... Como ellos vivían cerca. Y siguen viviendo cerca del Colegio de la Nostra. Venían a buscarnos a John y a mí para llevarnos a entrenar. Y Clifford era un tío muy gracioso. Le decía cosas picantes a Paquita. Muy picantes. Le gustaba mucho. Yo cuando llegué, yo tenía 17 años. Él tenía como casi 20. Estaba a punto de retirarse. Y al tío le encantaba así contarle cosas. Y a Paquita, súbete la falda, que los chicos son jóvenes. Humor de los 70 y 80. Cosas todo el rato. Oye, traemos a Clifford. ¿Creéis que está...? Sí, Clifford vendría, ¿no? Hablamos con el presidente. Pero tienen que venir los dos. Clifford era un tío muy gracioso. Es un tío muy gracioso. Clifford solo. Sí, hombre. Clifford y Paquita. Los dos. ¿Traemos a Clifford y a Paquita? Eso es lección de vida para todas vosotras y vosotros, chavales. Paquita es que fue Miss España, ¿no? Y Miss Europa. No, y Miss Europa. Vale, pero no solo eso, sino porque es una... Y no sé si fue la madre del orden de Miss Unión. Bueno, y muy viajada y muy divertida. Bueno, Pajares exceso. No, Pajares exceso y Luig. Hablo en mi libro, ¿eh? Aparte de eso es que Clifford... De Pajares y exceso. Clifford es un mito del baloncesto español. Vaya por delante, claro. Sí, hombre. Claro, claro que algunos... Es que algunos le vieron en el discurso de... Ah, bueno, es que claro. Del Holofem y aquello fue... Japón, ¿no? Fue muy durito aquello, fue muy durito. Resumido. Bueno, venga. Venga. Resultaos. Venga, vamos. Liga Andesa, ¿eh? He visto partida. Esta semana, ¿eh? Como siempre, va muy bien, perfecto. Pues nos viene, nos viene. Nos viene, es que ni... Tú sabes esto, Siro, que ahora leemos los resultados. Ojo, sí. Sí, sí, leemos, sí. Pero una pasada rápida y luego nos fijamos en la una. Bueno, lo que diga Toñín, si quiere decir algo. Empiezo. Sí, empieza. El Unicaja aplastó al Campus Colabrada en su propia casa 117 puntos. Además, mira, por donde... Casi, ¿no? Tuve la oportunidad de... Casi récord, ¿no? Sí, bueno, no. Bueno, récord del Unicaja. Récord del Unicaja. Había que... La última vez habían hecho 115 contra el Barça, por cierto. Por cierto. Pero 2005 creo que fue. Bueno, súper. Siete partidos seguidos en el Unicaja. No, no estuve, pero tuve la oportunidad. No estuve porque... Esperamos, hablé con Juan... No estuve porque no estuve. Porque no estuve. Porque no estuve en Madrid, vamos. Pero tú... Como si hubieras estado. Pero bueno, hice unas... Tuve que hacer unas gestiones porque hubo un amigo mío que quería ir y tal. Y hablé con Juanma Rodríguez, el... ¿El periodista? No, no. No, ¿el directivo? El ente como este, como el chico, no. Vamos, el director general del Unicaja. El gerente. Bueno, no sé exactamente el... Vale, bueno. Uno que trabaja el Unicaja. Bueno, el responsable de la... Es responsable. Y no sé si... Claro, porque tú jugaste en el Caja de Ronda. Fue entrenador mío con tu ayudante de Improda cuando me entrenó a mí. Me voy a ser fichado. Otro equipo más. Lo pude haber fichado yo. Y estaba muy contento con el equipo. Con el... Bueno, que se han puesto terceros. Se han terceros. Igualados con Vasconi y Barça. Y ojo, este fin de semana, Barça-Unicaja. Ojo. O Unicaja-Barça. Y Real Madrid de nuevo. Uh, duelo ahí entre los cinco primeros. Bueno, bueno. Vale. El Luka en Betis. Estuve viendo un rato. El Luka en Betis. Estuve viendo un rato. Digo primer resultado. Sí, para que lo vamos a seguir. Como no ve el programa. Claro, es que tienes que ver. Porque ahora decimos los resultados. El Luka. Vale. Y es que ya además, hoy estoy interviniendo muy poquito y ya dejármele los resultados. Venga, sí, sí. Venga, va. Ahora la gacha, venga, va. Es que si no... Cuando te han ido entusiasta, hay que dejarle. Bueno. El Luka en Murcia ganó de cuatro al Real Betis. Real Betis baloncesto. Que sigue ahí en el abismo. Que es lo que... Cuidado, eh. ¿Qué viste de esto, Toñi? Perdona. Vi un trozo... Joder, que jugó Evans este, el base este. Sí, MVP de la jornada. Qué macho, es que jugó un rato ahí. De hecho, perría de bastante el Real Betis y al final tuvo opciones. Shannon. Es bueno ese tío, eh. Bueno, es el que sonó un poquito para el mar. Sí, había sonado para la temporada, ¿no? Hubiera sido robarle ahí la perla. Bueno, el Juventud de Badalona. Sí. Ganó de nueve al líder. Sigue siendo líder, pero ya no... Ya menos. Ya no en solitario. Lenovo-Tenerife, nueve arriba. Ojo con Felice. Joder. ¿Con? Vaya, ponle, ponle. Mira, mira, vamos a ver, vamos a ver, porque ya tenemos imágenes. Tenemos imágenes del partido. Bueno, hizo 17 puntos en el último cuarto. No la olió, eh. Y qué apellido, eh. Felice. Qué apellido, macho. Tenemos Feliz y luego tenemos Felicio, ¿no? Felicio, ahora luego diré. Y ganaba de bastante el Lenovo, eh. Sí, sí, el Lenovo llevó el partido bien, pero es que... El último cuarto fue 30-12, eh. Bueno, 30-12 y te digo, 17 puntos de ese chaval. Hablé con el... Después del partido mandé un mensaje al presidente Villacampa. Al presidente. Y le pregunté tal, me dijo que hace dos años estaba en el filial y eso, y que ya tenía buena pinta. Yo, como os dije... Es dominicano. Es dominicano. Por cierto, podemos anticipar que va a ser comercialista especial en la Copa del Rey. Oh, gran fichaje. Gran fichaje. Mucho gallo va a haber en ese corrales. Mucho gallo, sí, sí. Máximo anotador de las fases finales de la Copa del Rey. Esto no tenemos a cualquier. Sí, exactamente. Bueno. Como diría Jesús Gil, no fichamos a Piculín. Como dije el otro día, en el Juventud, que está séptima, a mí me gustaría que quedara entre los ocho primeros para que no quedara desplazado nadie porque... Mira, 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 ahí empieza su filial. Ahí empieza su filial. Aquí empieza a alegrarse, ¿no? Claro. Está feliz como sea. Entra la primera. Es un tío feliz. Sí. Sí, sí. Joder, Pau. Feliz, eh. Sí, sí. Vaya pavo, eh. Pau Rivas está bien físicamente, se conforma bien, eh. Sí, sí. Este hace... Yo creo que come seis huevos ese también. Mira, feliz, qué bestia. Recupera Lenovo Tenerife. Se ha caído y... Se ha hecho pupa ahí, eh. Es que, claro, se lleva el... Fíjate, ojo, eh. Es una bestia. Felices también a cómo le he dejado su papo. No, no. ¿Y de dónde es feliz? ¿Lo sabéis? Dominicano. Dominicano. Es que, ojo, los dominicanos, eh. Bueno, los dominicanos, Chicho Sibilio. Bueno, digo, los actuales. Eh... No sé quién más. ¿Algún jugador? No, no me viene nadie más. Chicho, yo creo que hay algún jugador en la NBA. Antes, antes... Es que venía de Dallas. ¿Cómo se llama ese? No, esto era dominicano. Ah, J.J. Barea. Ese no era dominicano. No, puede ser. Yo creo que era puertorriqueño. Era puertorriqueño. Ángel Delgado. Joder, uno que tuvo el Madrid... Ángel Delgado, que está en él. Joan Baez. Joan Baez. No, Joan Baez es la cantante. No, ¿cómo era Baez? No sé qué, Baez, ¿no? Sí, 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 algo Baez. No, Papi Riveros, Juan Luis Guerra, claro. No, vale, sí. Cris Duarte. Cris Duarte. ¿Sadiel Rojas también? Luis Baez. No, me extraña. Bueno, ya... Sadiel Rojas, yo creo que es nacido en Nueva York, pero dominicano de origen. Sí, pues Bob Dylan, sí, bueno. Pregúntaselo a Cristóbal. Bueno, siguiente parte. A ver, es marcadores... ¿Un dominicano que jugó en Madrid? ¿Eulis Baez? No. No, que no, que no. Ah, ya sé, ya sé el que dice. Gigi Barea, puertorriqueño. A ver, Al Horford, el de los Celtics. ¿En serio? Sí. Carl Antoni Towns también. Bueno, joder. Que bueno, atletas profesionales, baloncesto, República Dominicana. Jordi. Johnny. Johnny Baez. Johnny de más. ¿Ya te ha contestado? Oye. Señor Google. El bote, eh. Te contestan los 10 años. Carl Antoni Towns es jugador de baloncesto dominicano-estadounidense. Bueno, tiene las dos. Johnny Baez, Johnny Baez. Vale, os digo más. Charlie Villanueva, que este jugó, ¿sabes? Que no tenía cejas. Ah, es verdad. Ángel Delgado. No tenía cejas. Ángel Delgado. Gran gato. Luis Montero. Mira, a ver si Eulis Baez... Que no tenía oreja. Eulis Baez es nacido, no, en la República Dominicana. Yo pensé que había nacido en Nueva York, pero es nacido en República Dominicana. Eulis. Ticho Sibilio, por supuesto. Luego, Lester Quiñones, que este lo tuvo que pasar fatal en el... Uy, ese. Ese. Sacaba en el apellido cada día. Zadiel Rojas. ¿Ah, sí? Sí. Zadiel Rojas. Zadiel Rojas, nacido en Fort Worth, Texas. Jogar de baloncesto, dominicano estadounidense. Claro. Vale. Andrés Feliz, que digamos, es este, ¿no? Este es el nuestro. ¿Se llama Andrés? Sí, claro. Hugo Cabrera. Ajá. Vale. Bueno, y yo creo que... Hostia, uno que se llama Boyón. Boyón Domínguez. Buah. Tupo. Este y Quiñones, ¿qué más se va a llevar yo? Egaristo, Pepe Rozón, tal, tal, tal. Esto ya son ya... Bueno. Bueno, venga. Venga, venga. Venga, síguete partido. Venga. Casa de Montsaragoza ganó 16 al Cobirán, que el Cobirán está... A ver, sigue, sigue en zona tranquila, pero ahora mismo está de capa caída. Mala preparación física. Se le están acumulando lesionado Luke May y Cristiano Felicio. Además, Felicio puede ser de gravedad. ¿Ah, sí? Y claro, van a nivel... Están con los justificados. Necesitan fichar ahora más. Van un poco con el gancho. Eso ni es broma. La culpa es de Luis Enríquez, sí. Eso ni es broma. Bueno, pues esa es la culpa. La culpa es de Luis, sí. Es que hace muchos streamings. Oye, la gente... Ven en el stream y no entreno. Bueno, Real Madrid 103, Baximán, Reza 89. Ahí estaría Siro narrándolo. ¿Hace cuánto triunfes? Se va en Valencia yo ayer. Pero entonces, ¿pero ya no narras o qué? Sí, pero ayer me escaqué. Ah, por... Pero te van a echar. Por eso he renunciado a la nómina en Real Madrid. Ah, vale, vale. Sí, sí. No, esta sale. Eres autónomo. Laborador autónomo. Joder, es que es acojonante. Llevo sin cobrar desde... Que perdón la temporada. El otro día dije, hostia, si no he cobrado septiembre ni octubre. Y hoy me han contestado que la factura de octubre que no aparece. ¿Que no aparece? ¿Ya estás en ese punto que alguien factura por ti o no? No, no, todavía no. Lo sigues haciendo tú. Pero igual lo hago. No lo descartes. Tú lo haces, ¿no? Sí, claro. Pero escucha una cosa. O sea, ¿ya no estás, ya no eres... O sea, ¿ya eres autónomo? Ahora soy autónomo, ahora soy... Claro, pero mejor, hombre. Claro, que ya está. Era más libertad para... Mejor. Bueno, sí. Pero menos, ¿no? Porque estás haciendo menos. Te estás forrando. No me quejo. Te estás trincando ahí. No me puedo quejar. Sabéis que cuando me ha ido mal he llorado mucho, cuando me va bien también. ¿Y todavía tienes dudas con la hacienda pública, no? Acabo, joder, acabo ahora en diciembre de pagar lo gordo. O sea, después tengo ahí cosas aplazadas ahí. Pero no, hombre, lo gordo, lo gordo... ¿Qué será lo gordo? Los dos millones ya lo has pagado, ¿no? Lo gordo ya está, ya ahora finiquito en diciembre. Venga, vamos salteando. Bueno, vale, vale. El Manresa, que es de la terna de equipos que está en el pozo. Dos victorias, nueve derrotas. Nuestro amigo Pedro puede ser... Bueno, claro, cambias de jugadores y tal. Pero yo no recuerdo un equipo de Pedro en esta situación. Nunca, jamás. No sé si os viene a la memoria un equipo entrenado por Pedro Martínez en esta situación. Pues... Pasándolo tan mal. Claro, se estarán planteando largarle, como suele ser habitual en el... No, pero no. Ojalá que no, no se nos encuentra. Hombre, yo espero que primero lo haga Marga Sol con ahí todo el cierre en ese... Bueno, ahora vamos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Valencia, Vázquez, 104. Vázquez, Girona, 69. Madre. Pero ¿qué está pasando? Y no se han cargado el entrenador. ¿Qué está pasando? Claro, es otro de los que va a 2-9. A ver... Hundidos. Hasiel. La clave. La clave del Valencia es Hasiel. Ya, bueno, pero... Sí, sí. Mucho mérito del Valencia, ¿no? Pero en Girona están pasando cosas que no levanta el vuelo los equipos. Y no parecía eso en septiembre, ¿eh? No, sí parecía. ¿Sí? No tienen equipo para mucho más. Bueno, no sé. Han tirado de... Hay muchos jugadores que estaban el año pasado en la LEP y tal. O sea, yo creo que... Es verdad lo que dice... Mira, Margasol, Kino, Kulom. Es verdad lo que dice... Pero, sí, pero... Es verdad lo que dice Johnny Brusco este, que el Manresa salvo una temporada ganando el último partido en Madrid al Madrid. Es verdad. Sí. Sí, sí. Es verdad, es verdad. Sí. Vale. Bueno. Bueno, ¿algo más de estos? Bueno, espera. De estos, a ver si tenía yo algo. Buen partido. El Río Breogán-Barça, buen partido. ¿Pudo ganar el Breogán o no? Pudo ganar el Breogán, sí, sí. El Barça, 4 arriba contra el Breogán después de su queja formal contra los arbitrajes del Liga Andesa. Pobre, se quejaron. ¿Cuántos se han quejado? ¿No os habéis enterado de eso? Sí, ha habido una carta oficial. Una queja formal a la Liga porque se veían perjudicados por los arbitrajes. Yo lo comento como actualidad, Liga Andesa. Sí, claro. Claro, bien. Vale, ganaron de 4. ¿Algo que añadir de ese partido? Estuvo bien, lo vi. Estuvo bien, buen partido. Vale. El Barça hay que decir... Bueno, no lo vi entero, pero... Como ves, Carlos, los análisis aquí son... Joder, tío, no sé, un poquito. Estuvo bien. O sea, es que no lo vi entero como para matar, pero estuvo bien. Estuvo bien. ¿Pudo ganar el Breogán? Bueno, la semana que viene Barça, Unicaja, que van empatados a 8-3. Cuidado, eh. El Gran Canaria-Bascón ya no lo vi. Cuidado. Bueno, yo creo que en estas dos semanas ha vuelto mi notis, que la última vez que estuvimos aquí no estaba todavía. Sí, sí, sí. Y ha vuelto a buen nivel, ¿no? Hemos hablado del Madrid. Creo que es que tenía... A ver. Metió en un minuto 4-3. ¿Hay vídeo de eso? ¿Hay vídeo? Pues yo quiero verlo. Claro. Mira, ahí está. En un minuto y siete segundos. Quedan 9-20. Primero. El primero. Un clásico de esquina. Vale, finita. Bien. Es que ahí marca 9-15. Es el principio del tercer cuarto. Ahí se para. Esta ya es más... Esta es difícil en carrera, ¿eh? Esta ya es más difícil. Es más difícil. Además, echamos encima del defensa. Estamos en ocho. Veinte segundos después. Esta clásica suya también. Tiene una zurda maravillosa. Bueno. Y ya para rematar. Y unos segundos después... Ahí está. Hazla que la va a meter. En plan Carroll, ¿eh? Sí, sí. Y en el mismo 3 en el mismo sitio. Venga, para casa. Impresionante. Muy bien. Qué manita, ¿eh? 60-36. Coser que siempre empiezan las temporadas. Así, poquito a poco. Ya veremos. Cuando hay que jugarse a las habichuelas, ya veremos qué tal. Mirotic 16, ¿eh? Que sí, que sí. Que Mirotic... Ha vuelto con sus números. Sí, sí. Yo le tengo en el Superman. Muy baratísimo. 750. 750. Me he olvidado del Superman. Pero, a ver, una cosa del Superman. Un inciso. O sea, cuando de repente, 10 minutos antes de empezar el partido, dicen que Tavares no va a jugar... Nada, tarde. Te lo comes. Te lo comes. Te lo comes. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, yo me lo comí. Pues es que yo me comí dos. O sea, me comí a Tavares y me comí a Gil. Ay, va, yo también me comí a Tavares. Pero qué desastre. Ojo, yo he hecho... No sé, no. Y Cueto, Bich, menos uno. Pero qué es esto. 100 puntos hice. Y aún así, 100 puntos. ¿Y cómo va nuestra clasificación? Por hacer ya un segundo inciso. Nuestra clasificación... Intimísima. Te has suscrito unos 600... Sigue ganando Heracle Fournier. Piro. Luego Kemator, que no sé quién es Kemator. Kemator soy yo. Ah. ¿Cómo voy segundo? Sí. Sí. Pero a 100 puntos de... Yo soy como Luis Enrique, fiel a mis ideas. De verdad. Y no he cambiado a nadie. Sí, sí, es verdad, es verdad. Muy... Sí, es un tío con personalidad. Pero yo... No tengo cara B, yo. No tengo cara B, yo. Joder, o sea... Tengo Tomic, Tavares, Mirotic y Gasol. De pivos. Pues Gézonia, Higgins, Parra y Banford, que Banford va a ir esta semana a mamarla. Y... Perdón, quiero decir que lo voy a quitar. Y luego de bases, Fittipaldo y Henry. Henry que empezó muy bien el primer inciso 30. Bueno, ¿cuál es mi equipo? ¿Cuál es mi equipo? No sé, tú sabrás. No, joder, pero míralo hoy. Que no lo puedo mirar. Dale, lo tienes que mirar. Yo tengo Kvetovic y Perry. Luego Gézup, Musa, Parra y Salvo. Gasol, Tavares, Tomin, Sermadini. Bien. A ver si voy a decir. ¿Dónde se ve cuál es mi equipo? ¿Cuánto dinero tienes? Yo mucho dinero. ¿Cuánto? ¿Equipos? Tengo... ¿Qué factor? A ver, ojo con mi equipo. 8,400. Joder, tiene 7. ¿Tenéis interés por salir mi equipo? No, especialmente, pero bueno. Pues os jodéis, con perdón. Os lo voy a decir. Venga, por favor. Chacho, Rodríguez y la probítola. Nah. Bien, bien. Chacho. Sí, pero... Aleros. Chacho. Salin, Brizuela, Ellenga y Johnson del Cajasafra. Nada, Ellenga. El básquet. Ellenga, muy interesante. Y de pivos, ojo, lo di todo en los pivos. De pivos. A ver, Tomitz, Rivero, Tabárez y Gasol. ¿Y eso que no ha jugado Tabárez? Rivero. ¿Qué Rivero? Hasiel. Lo que pasa es que Hasiel... Hasiel ha estado en lesiones. Se lesiona mucho. Bueno, pero yo no lo voy a cambiar. Hasiel ha vuelto ya, ¿no? Yo les doy confianza. Vale. Bueno. Aunque estén lesionados. Gran Canaria. Que me apetece un club. Un club. Me veo con ganas. Yo le traía al Madrid, ¿eh? ¿A quién? Va a ser que no. Sería un escándalo. ¿A quién? A Luis Enrique, que le apetece un club. Sería tan divertido. Dice que sí. Pues nada, pues ir a un club. Ojalá al Atleti le teníamos aquí al lado para cenar con él de vez en cuando. Sí, eso estaría bien. Yo quiero ser amigo de Luis Enrique también y defenderle. ¿Cuántos seguidores tienen? ¿Hasta no hay todavía? Vemos un poquito de Luis Enrique. A ver, ponle un poquito de él. Actualidad ligandesa. A ver. Está más regado que Ibai, ¿eh? ¿A cuánta gente, por saber? Se le ve pequeño, ¿eh? Oye, se ha ido a casa de Ibai, ¿eh? Sí, sí, se ha ido. Ya lo dijo yo. Habrá ido en bici. ¿Cuánto? 354.000 tiene. Pues no son tantos, ¿no? No, está muy bien. Joder. Ah, bueno, en directo. Joder. La realidad es que a 12 de diciembre no tienes bici, pero ya tienes jugadores. O sea, veo que... No, no, tampoco. Solo tengo a Chicharito. Porque esto se han apuntado un montón de chavales al draft. Bueno, un montón de chavales. ¿De qué están hablando? Todos los sitios. La Kings League. Van a apuntar una liga que se llama Kings League de 12 equipos. De fútbol 7. Y entonces cada... ¿Una liga virtual? No, no. De fútbol. De fútbol. Pero ¿y quién va a jugar? ¿Jugadores retirados o qué? No. Bueno, chavales que... Chavales y retirados. Que pueden haber estado jugando en segunda división B. O sea... ¿Cómo regatean? ¿Qué posición juegan? Le van a hacer un draft como la NBA. Anda. Ibai se come a Luis Enrique y se queda... Yo tendré que draftear en base a... Yo creo que ahora mismo no le está interesando mucho lo que está con Ibai. Número 14. Javier no sé qué. No sé si ha visto el draft de la NBA. Sí, sí. No me está interesando a mí tampoco. Es lo mismo. Pero eso de... Qué fuerte chuta. Puedes chutar muy fuerte. Ser un paquete jugando al fútbol. A ver, la verdad que me lo he inventado. No sé qué pruebas. O sea, me imagino que habrá algo de tiro de fuerza. Yo no soy tampoco... Para poder ver... Qué gracioso. Tistes de gordos. Vaya, es verdad. Me imagino que sí. La verdad que me lo he inventado. Tienen que tiro de fuerza como para parecer... Va, venga, va. Ya está, ya está. Vamos con lo... Seguimos con la torre de la igandesa. Cazú Baskonia ganó casi de 30 al Gran Canaria en las islas. No lo vi. Ese tengo que decir que no. Bueno, hizo Marcus Howard 9 de 12 en triple spawn. Supongo que lo tenemos por ahí. 9 de 12. 9 de 12. Qué récord, ¿no? Marcus. Es récord. Pues no lo sé. Puede ser. Creo que es récord del Baskonia. ¿Qué te pasa, Chufati? A ver, seguridad que se ha colado ahí el señor. Mira, 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 mira. Uno. Uno. Venga, uno. Este, dificultad. Sí, mira, mira, carrera son muy difíciles. Esto no es fácil. Este no se corta. Muy difícil también. Este no se corta, no, no. Sin armar. Dos, ¿eh? Sin espacio para armar. De hecho, a tablero desde la esquina que es muy difícil. Está mal. Y Henry le mete una marcha más al equipo. Howard le sigue las huellas en lotes. Llega tarde, llega tarde. Llega tarde. Tres. Está... No, pues lleva tres, ¿eh? Para tres seis. Mira esta. Le han dejado solo. Para que haga con estos tíos. Pero ¿cómo bajan solo a Marcus Howard? Uno de los grandes netes puntos de la liga endesa. Sí, eran de Peñarroya. Cuidado, ¿eh? Eso liberó espacio a Haumens. Hala, vamos, fuera. Bueno, 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 bueno. Es que es unos ocho metros ya, ¿eh? Ahí lleva ya cinco, ¿no? Cinco lleva, sí. Cinco de siete. Segundo o cuarto. Bueno, es que... Destrozado en el partido. Lo va a tirar, ¿eh? ¡Puf! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Vean, eh! ¡Pero qué locura está haciendo! Seis de ocho en triples de videojuego. Seis de ocho, o sea que le queda una. Ah, no, nueve. Nueve de doce. ¡Uf! ¡Marcus Jaguar lo retoma donde lo dejó en la... Muy cargue, ¿eh? Luego están en el seis setenta y cinco. Pero mal defendido también. No lo dejéis solo. Si lleva siete. Ya ha superado. Bueno, está el partido ya ganado ahí. Vaya ocho. Pues no sé, ¿cuál es el récord de ligandesa? Le queda uno todavía. Ya, ya, pero ¿cuál es el récord de ligandesa? Yo creo que el Baskonia récord nueve. A mí me suenan más, ¿eh? De récord. ¡Marcus Jaguar! Marcus Jaguar, ¿eh? Jaguar. A ver... A mí me suena así. Jacob Pullen es el jugador que más triples ha anotado en la ACB con doce triples en un solo partido. Sí. El pequeño base... Va a hacer a muchos. A mí me suena que Alberto Herrero metió un nueve en Málaga en un partido con la Unicaja. Una cosa. Es que antes, cuando ha dicho lo de los gordos y eso... Por ejemplo, decir el pequeño base estadounidense, igual no deberíamos decirlo, ¿no? Lo de pequeño. No, sí, cada vez se pueden decir menos. Claro. No. Porque el... No. Porque lo mismo... Si fuese pequeño, si fuese grande... Acabaremos hablando de las señas. No, no. Acabaremos aquí con inteligencia artificial. Había... Decir algo, disculparse. Había... Había... Había leído el pequeño base estadounidense con pasaporte... Con pasaporte gregoriano. Os recuerdo cuando comía lo de turregues y después te se pidió albóndigas. Hace uno. Bueno. Vale. Y el último partido ya. Ah, ¿cómo ya? Queda uno, sí, sí, sí. Mombús. Además, había alguien en el chat diciendo lo del Obra, por favor, hablar del Obra. Sí, sí. Con los hermanos. Tres arriba en tu casa, ¿no? Donde te voy a poner una plaza. Con el... En casa del Bilbao. Que está ahí rozando la copa nuestros amigos del Bilbao. Y el Obra subiendo un poquito para arriba. Bueno. ¿Algo más? Bueno. Dígate, sabladoro, ya está, ¿vale? Copa de... Copa de líder... Uf, la ligandesa, ¿eh? Alguna cosita más en el chat que queráis... El APM lo habéis sacado. Que nos han sacado un APM. APM. El APM con el blanqueamiento, Ana. Claro. Lo habéis sacado, ¿eh? Vamos a hablar con el hombre que se ve todo, ¿no? Y vamos a hablar con él, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez que os digo algo es como si fuese de primera? Mira, que hablamos en la reunión. Ya, claro. No, quiero decir, se planteó... Tú planteaste el hablar con este hombre. A ver, hay que... Explica, por favor. ¿Qué estamos hablando? Explica qué es el APM. Bueno, nos mandó un tuit diciendo, soy yo el redactor que se ve todas vuestras horas para sacar las mierdecitas esas para yo. Pero el programa es un programa de zapping que tiene TV3. Claro, pero es que hace falta explicar lo que es el APM. Bueno, habrá gente que igual no sabe. Bueno, pues el despistado es un programa de zapping de la televisión. ¿Y por qué se llama APM? Alguna pregunta mes. Vale, ok. Es un programa de TV3, pero que lleva 20 años por lo menos. Hemos salido maravilloso. Y sacan piecitas con cortes así graciosos entre medias. Es muy mítico. Salíamos en lo mejor de la semana en el quinto puesto. Exacto, lo de Siro con el blanqueamiento. Entonces, el señor este o el chaval que nos ve habitualmente para sacar piezas, nos escribió y yo os lo dije a vosotros. Es verdad. Por si os intenta. Y yo les dije a las tacañonas que me parecía bien, como director de contenidos, me parecía un buen contenido. Y ahí se ha quedado. Y ahora de repente va... No, no. ¿Qué? Las tacañonas, cuando hemos repasado escaleta, te hemos preguntado. ¿Y qué he dicho? No has contestado. Estaba en la siesta. Es que me habéis llamado a la siola de la siesta y no puedo... ¿Dónde vas, Siro? No, voy a buscar un... El triple de James, pero eso es Euroliga. No, no trabajamos Euroliga. No, no nos da tiempo. Así trabajamos Euroliga. La verdad es que fue un triplazo. No sé dónde iba Tavares. Bueno, lo de Tavares es para morirse. Morirse o para matarle. Qué cabrío he cogido, de verdad. O sea, pero chico, para que tienes la cabeza, además de para llevarlo sobre los hombros, hostia, o sea, ganas de cuatro, quedan seis segundos y es que tira el triple como si quiere tirar desde su casa. O sea, y va y le hace la falta. Bueno, es alucinante, alucinante. Alucinante. ¿Qué? Cojo un sándwich. Cojo un sándwich. Esto es una cosa... Oye, yo no he comido ni uno hoy todavía. Esto es una cosa acojonante, porque claro, es que Pedro, por la enfermedad de Pedro, o sea, son las diez de la noche y quedan sándwiches todavía. Yo no he comido todavía, ¿eh? Es que no hemos hecho el parón de los sándwiches. Ojo, el otro día me comí unas costillitas deshuesadas, ahumadas, que de verdad que es de la cosa más rica que he comido últimamente. Hablando de carne, ¿no? Oye, impresionante, con una... O sea, es que... ¿Dónde? ¿Dónde? No, es que no lo puedo decir, porque es un sitio que está al lado de mi casa y es difícil encontrar mesa. Entonces, si hago publicidad... Nada, no lo digas. Además, no me han invitado todavía nada, con lo cual... Tiene que estar bueno. Si has pagado y lo dices... Bueno, pues lígates hoy ya estaría, chicos. ¿Dónde está? A ver, habéis dicho... ¿Lígates hoy ya estaría? No, falta algo, falta algo. El caso Campazo... Bueno, ¿cuántos días quedan para que el Madrid iguale la oferta? Quedará poco ya, tres o cuatro, como mucho. Yo que os dije... ¿Qué? ¿Qué no? ¿Que no va a venir a Madrid? Vale, bueno, pues nada, que sepa. ¿Pero qué es eso? ¿Qué te...? No, que es de día roja. Le he hecho una oferta. ¿Cómo ante algo? Ah, es de día roja... El Madrid tiene diez días. Bueno, ya han pasado varios para igualar la oferta. No, la iguala ni de coña. Es que digo... Un poquito de hielo. Tengo sueño. Un poquito de hielo. Porque he dormido tres horas. Joder, pues es que... Pero ahora tienes bar. ¿Eh? ¿Ahora tienes bar? No, no. ¿Hoy no hay bar? No. ¿Por? ¿Y esta semana qué días tienes bar? O sea, tu compromiso con Estrella Galicia, ¿a qué te...? O sea, ahora en serio. No voy a venir aquí también, a ver si os lo cuelo. O sea, o sea, que estás cobrando por venir a colgados de lado con la carpeta. O sea, en tu contrato, en todas las apariciones... En mi contrato entra, a ver si... Dices, si la puedes colar también con las de lado. En todas las apariciones... Ideal. Mil más. En todas tus apariciones públicas, ¿qué te llevan a Estrella Galicia? Puede... No, hombre, no, no, no. No es por cada aparición, joder. Es una... Preguntan aquí si podría ir... Anual. Si podría ir al Barça. La taberna de Valdez arcerró como el bistur de Chechu. Hoy ha mandado Chechu un ojo... Joder, está caro el caviar, ¿eh? ¿No has visto...? Comparado con... ¿Pero ha abierto ya? ¿Qué ha mandado? No, no, no ha abierto, pero bueno, que ha ofrecido... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando íbamos a...? ¿Trapichea con caviar? No, no trapichea con caviar. Vende. Vende caviar. Vendrá caviar, pues sí, como... Trapichea, claro. Trapichea con la palabra. Si viene y lo vende... El otro día me colocaron. Yo vi una vez una bañera... ¿De caviar? De la habitación de Stavonis y creo que Omicius o Curtinete, no me acuerdo muy bien, en salón... Llena de latas. Llena de latas, tío. ¿De caviar? Dijo, bueno, venís, que tenemos un poco de caviar, tenemos caviar en la habitación. Subí a la habitación y digo... ¿Tiene caviar? Digo, no, no, vení al baño. Y la bañera estaba llena de latas. Bueno, que así me costaba nada. O sea, era como... Sí. Se lo metíamos en la bolsa, o sea, lo que nos cabía. Hubo una época que es que estaba... Lo regalábamos, es que era imposible comérselo. No, no, lo regalarías tú. No, joder, sí. Yo no... No, vamos, o sea... Joder. Tú lo revendías, ¿no? No, nunca, nunca revendías. No, no, joder. No, nunca. Bueno, hubo una época que le cambiabas caviar, por ejemplo, por medias. Sí. O por... Eso los que llevabas... Medias. Llevamos dos horas. Carlos, venga, va. Carlos. ¿Qué? Ah, es verdad. Catadores de caviar, el programa de la clase obrera, ¿eh? A ver, que quiero... Antes era para la clase obrera. A ver, quiero ver... Joder. Bueno, ya me acuerdo yo cuando fui... Alberto Caviar Herrero. Yo, 20 años después, ya cuando estando en el Madrid, fuimos una vez y ya había que meterlo en un plastiquillo y tal, para que no te lo vieran y tal. Pero se había estando bien de precio. Mira, está a dos euros el gramo. ¿El qué? O sea... El caviar. Dos euros el gramo. O sea, dos mil euros el kilo. Si no me falla la... ¿No? Claro. Joder, cómo... Con eso aprobaría matemáticas en tu clase. Dos euros el gramo. Sí. Sí, sí. Dos mil euros el kilo. Doscientos euros el gramo. ¿Eh? ¿Doscientos euros el gramo? ¿Cómo los de Vox? ¿Doscientos euros el gramo? ¿Los de Vox? ¿Cómo calculamos? Medio kilo... Medio kilo... Claro, si queréis jugamos a hacer reglas de tres hasta el infinito. Esto no tiene fin. Mira, 50 gramos... 50 gramos, cien euros. Cien gramos, ciento noventa, doscientos cincuenta, cuatrocientos cincuenta. Hay ofertas. Sin IVA. ¿No estás con Chechu? Ni Chechu... No, no es Chechu. No, no. Pero un gramo... Pero perdonad. Desde mi humilde... O sea, un gramo... Que no es trapicheo. Chechu conoce a alguien que vende caviar por si quieres comprar caviar como compra aceite. Pero que él no se lucra. A ver, a ver. Todo este rato el caviar está haciendo una metáfora, ¿no? No, no es ninguna metáfora. ¿A este precio? ¿A qué es algo? O sea, un kilo... Pero a ver... Un kilo dos mil euros. Hablando en serio. Pero un gramo es poco, ¿no? ¿A cuánto está el gramo ahora? No lo sé. ¿A 60? ¿De qué hablas? Yo sé. Por favor. El 15% de descuento... ¿Cuánto sale? Pero un gramo es poco. En latas de 500 gramos y de un kilo... ¿Cuánto se come de eso? El 20%. Hombre, hay que... Joder, mínimo 100 gramos por persona. ¿Y cuánto es? 100 gramos por persona para probarlo. Sí. Para catarlo. No, para llenarte. Nada, luego si lo mezclas con caviar malo, pues un poco más. Ah, se puede cortar. ¿Qué haces? ¿El caviar se corta también? El caviar se puede cortar. ¿Qué haces tú? 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 Sí, sí, sí. Madre mía, lo que estoy aprendiendo, ¿eh? Pero me encanta, me encanta porque este, el contacto de Chechu, al final dice, se hacen facturas. Ah, vale, vale. Nosotros somos gente seria. ¿Pero se hacen con moción o se hacen? No, pone se hacen. ¡Lalala! 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 ¡Lalala!